Suena la campana, miren ustedes este vídeo que nos llegó, se ve una agresión maluca, fea a un guarda de tránsito, pero lo que uno puede pensar es que nadie agrede porque sí, tiene que haber algo antes. Por eso el llamado de atención es a que si usted quiere que lo respeten, respete. Hay que respetar la autoridad, claro, pero ejercer la autoridad es una responsabilidad que emite al mismo tiempo respeto. Si usted refleja respeto, nadie tiene por qué agredirlo y menos de esta manera tan violenta. Yo ahí invito a uno a reflexionar, no nos dejemos llevar por la ira, no nos dejemos llevar por los impulsos, pero también sepamos que la autoridad lo primero que debe tener es respeto. Suena la campana, pero estas dos partes, el agresor y el agredido, porque todos dos tienen parte en la culpa. Suena la campana y estaba para Centroaguas. Miren esta imagen, este huequito que lleva más de un año aquí al frente de las oficinas de Teluro. Igual como este hay varios en toda la ciudad, yo los he visto, yo los he visto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando abren la calle para instalar un contador o para cambiar una tubería, vuelven y tapan, pero no tienen la precaución de apisonar bien para que al echarle la mezcla y el cemento quede a nivel con la calle. Y después viene el hueco y miren los resultados que tenemos. Daños en los vehículos y obviamente pueden ocasionar accidentes, que es lo que queremos lamentar. Suena la campana para Centroaguas. Cuando hagan estos huecos, por favor, apisonen bien para que eso no se vuelva un hueco. Suena la campana. Qué maravilla, qué gloria, qué cosa tan extraordinaria tenemos nosotros de ministro de Hacienda. Claro, ya él fue ministro de Hacienda en tiempos del ex y del senador aquel, del innombrable. Claro, y viene con las mismas ínfulas. Ya está diciendo y obviamente que ya los otros presidentes lo han hecho, de rebajarle los impuestos a los ricos y a los empresarios. Pobrecitos, ya no hacen, son como la pobre viejecita, no tienen ni siquiera que comer. Entonces no pueden, no pueden tributar. ¿Cómo los vamos a agustiar con eso? En cambio, los pobres sí. Hay que clavársela a los pobres, a nosotros sí nos van a dar con toda. Y a los ricos, suavecito. Ese es nuestro ministro de Hacienda. Ojo, que lo que se viene no es bueno. Suena la campana para este tema de los impuestos. Suena la campana. También toro impuestos, pero esta vez con una propuesta de solución. Vamos a ver. Usted sabe por qué un país como Colombia o como México tienen que pagar impuestos tantos, 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 tan altos. Adivinen por qué. Porque tienen muchas, muchas chupetas. Chúpele, chúpele, chúpele. Eso se llama corrupción. Si a un país lo desangra la corrupción, la única medida es acabar con la corrupción. Y para eso tenemos una solución. Un principio de solución. Ojo, no estoy diciendo que sea la solución. Un principio de solución. Este domingo, 26 de agosto, consulta anticorrupción. A ver si de pronto estos contratistas no hacen contratos amañados. Si dejamos de tener a los niños muriéndose de desnutrición. Si dejamos de crear carteles de la hemofilia. Si dejamos de crear carteles ahora de los ancianos de más de 100 años. A ver si dejamos de crear el cartel de los locos. Ojo, la única forma para solucionar el tema de la corrupción lo tenemos nosotros. Es estos que somos nosotros. Los ciudadanos. Nadie más lo va a hacer. Por eso usted debe participar en esta consulta del 26 de agosto. Consulta anticorrupción. 7 sí. 7 veces sí. Para que la corrupción empiece a disminuir en Colombia. 7 de agosto. 8 de agosto. Nos despedimos. Qué bueno que hemos participado y qué bueno que ustedes participan. Yo sigo recibiendo los mensajes que ustedes me mandan. Los videos, las fotos. Y aquí los vamos a ir pasando de a poquito. Recuerden, la campana cnctulua.com. Sigan ahí. Y cuando nos encontremos, ya sabemos que estamos en la campana. Esta que es su sección. Muchas gracias.